Estos incógnitos en estas piezas, este momento está elegido, está solicitado de manera firme, es decir, por encima, por encima de las tropas que está asociando, para poder alcanzar objetivos ya del salón en el mar. No tiene manera firme, si estamos, lo que seguramente se lo pregunta, hay mucha gente que nos ha visto la nueva transmisión, pueden ingresar, o decir, ingresar en la banda de guerra, o en la orquesta sinfónica militar, me imagino que también en el caso de la armada de los caros, que son maravillosos. Ahí están las fuerzas represoras de México, al servicio de la oligarquía. ¡Ah! ¡Qué bonito canto del ejército oligarca! No, compadre, ¿qué no mirás que están al servicio de la nación y al pueblo? ¿Qué no ves que ayudan al mexicano en desgracia? Sí, pues, pero si los de arriba dicen que hay que reprimir, estos verdes reprimen. Es un ejército que ayudan, pero, pues, si como pueblo protestar se va a reprimir. ¡Tener razón, compadre! El arma más importante del soldado mexicano es no pensar, solo obedecer. ¡Qué bonito desfile, compadre! ¡Qué bonito desfile, compadre! ¡Qué bonito desfile, compadre! ¡Muera el mal gobierno! El señor presidente Pelonote, observando a su ejército servil, ¡oligárrica! El señor presidente Pelonote, observando a su ejército servil, ¡oligárrica!